Buenos días, señor ministro. La diputada Eva García Sempere y yo mismo querríamos saber por qué motivos no han atendido los requerimientos de declaración de zona catastrófica de los municipios malagueños de Eteba y Campillos, afectados por la lluvia del pueblo pasado 20 y 21 de octubre. Gracias. Gracias, señor Montero. Señor ministro. Señor presidente, señoría, en primer lugar déjeme que transmitan las condolencias del ministro y del Gobierno al bombero José Gil, que falleció esos días, también a la señora que ha fallecido en el día de hoy por las mismas razones en el municipio de Vélez, Málaga. Déjeme igualmente que reconozca el trabajo que han desarrollado los alcaldes de las dos localidades que le he indicado, que han desarrollado la Junta de Andalucía con todos sus equipos y que ha desarrollado también el Gobierno de la Nación a través de protección civil. Sí, hemos dado una respuesta concreta y directa. La hemos dado en primer lugar en el momento de respuesta, ese momento donde fueron activados todos los servicios de respuesta para dar la contestación precisa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la UME fue igualmente activada. Fue activado también el sistema Copérnico de la Unión Europea con el fin de localizar los lugares adecuados. En el mismo momento, también entró dentro de lo que es ya la recuperación, la fase de recuperación, el Real Decreto 307.205, con el fin de proporcionar las ayudas precisas y necesarias al conjunto de la población por los daños sufridos. Se requirió, evidentemente, también un informe a la delegación de Gobierno con el fin de concretar los daños. Y le anuncio que para este Consejo de Ministros va a ir un acuerdo donde se va a reconocer como zona afectada gravemente por una situación de emergencia de protección civil. Muchas gracias, señor ministro. Señor Montero. Sí, señor Marlaska. En la noche del 20 al 21 de octubre cayeron en la zona con epicentro en Campillos más de 400 litros por metro cuadrado de agua. Más o menos el 80% de lo que llueve en la provincia en todo el año, solo en una noche. El resultado fue, efectivamente, un bombero fallecido, al cual trasladamos nuestras condolencias. Daños innumerables de vecinos que perdieron su casa, sus enseres, sus vehículos y sus negocios. Daños en el entorno rural, de manera que han desaparecido caminos y veredas que impiden que los jornaleros que empiezan ahora la temporada de la recolección de la aceituna puedan llegar a sus puestos de trabajo y van a perder jornales que les van a impedir acceder al subsidio agrario. La estimación en estos momentos de daños es en torno a 70 millones de euros solo en los pueblos de Campillos, Teba y Ardales. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Gobierno a esta tragedia en términos institucionales? Primero, ustedes le requirieron a los alcaldes información acelerada para tratar de aprobar en el Consejo de Ministros, celebrado el 26 de octubre en Sevilla, una declaración de zona catastrófica que no llegaron a declarar. La Junta pasó por allí y no comprometió ni un solo euro en un primer momento. Se encerraron los vecinos en las iglesias y comprometió tres millones y medio de euros. Cortaron las carreteras y comprometió ayer 37 millones de euros. Ahora anuncian su llegada a Madrid el próximo viernes y ustedes anuncian que este viernes, sí, este viernes van a aprobar la declaración de zona catastrófica. Y al mismo tiempo, su delegado del Gobierno ayer hacía unas declaraciones diciendo que los alcaldes de la zona estaban haciendo política con la desgracia de los ciudadanos. ¿No les parecen unas declaraciones excesivas para reflejar lo que están haciendo los alcaldes? Le diré lo que están haciendo los alcaldes de la zona, por si ustedes y el señor de Félix no lo saben. Están recabando la información institucional que ustedes les han pedido. Están limpiando el barro en las calles con sus vecinos. Están buscando agua en seres básicos para sus ciudadanos. Y, sobre todo, están siendo la voz de la indignación de los vecinos y vecinas de esos pueblos que lo han perdido en gran mayor parte todo y que no encuentran una respuesta institucional a su altura. Así que le pedimos que exija al señor de Félix disculpas para esos alcaldes. Muchas gracias, señor Montero. Señor Ministro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Le vuelvo a recordar, porque usted ya lo debe saber, que ayer la Junta de Andalucía y su Consejo de Gobierno acordaron ayudas por un importe aproximado de los 70 millones a los que usted ha hecho referencia. En esta materia, el Gobierno de la Nación tiene un carácter complementario y subsidiario y estamos en la labor. No solo vamos a reconocer la zona catastrófica, evidentemente, de la zona de Andalucía, a la que usted ha hecho referencia, sino también de Castellón, de Valencia, de Aragón, Teruel, de Cataluña, Tarragona y de las Islas Baleares. Y lo hacemos con la celeridad suficiente y debida. Le vuelvo a decir que únicamente hubo un Consejo de Ministros previo al del 2021, que fue el del pasado día 26. En este segundo Consejo de Ministros ya tenemos los datos suficientes desde ese punto de vista complementario para declarar la zona catastrófica. Pero actuamos al principio con la respuesta que le he indicado, donde se dio la respuesta debida a la ciudadanía. Muchas gracias, señor ministro.